Nos encanta podernos reunir nuevamente en este espacio de Vejez Creativa. El día de hoy para ocuparnos de un tema que sigue siendo en el pensamiento colectivo una preocupación, donde te dicen qué miedo tienes para la vejez y tú contestas miedo a la demencia. Pero también tiene otra dimensión, la de la realidad, la de qué pasa hoy, qué estamos haciendo en nuestros países para atender este grave y gran problema. Para hacerlo, el día de hoy contamos con la presencia de Rosa Farrés, que es la presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer. Y te agradezco muchísimo, Rosy, que estés con nosotras, que nos acompañes para este tema que, te digo, por un lado, nos preocupa a todos en nuestras fantasías. No me quiero quedar sin memoria. Pero en la vida práctica pareciera que lo olvidamos. ¿Cuál es la realidad que vive México en este sentido? ¿Qué sabes tú de esa realidad? Mira, bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. El Alzheimer necesita espacio, necesita ser hablado, necesita ser escuchado. México está, en el tema de la demencia, estamos muy, muy atrás, muy atrás. Esto, a la gente le da miedo tener demencia, pero al mismo tiempo no se aboca al tema. Por ejemplo, sabemos que hay más personas que padecen demencia que cáncer de mama, ¿no? Esto, que cáncer de próstata, ¿no? Se calcula que debemos de tener por lo menos más de un millón de personas que padecen demencia. Este millón de personas, o un millón trescientos, son los números que yo he escuchado últimamente. Primero, son un millón trescientos mil personas que tienen un problema, ¿no? Un problema que no está atendido, que no están siendo cuidadas como necesitan ser cuidadas. Pero también es cierto que cada una de estas personas necesita por lo menos, por lo menos, dos personas para ser cuidadas. Normalmente, a una persona con demencia la cuida un familiar, mujer, ¿no? En un porcentaje muy alto. Pero eso significa que no es solamente un millón y fracción de personas con el problema, sino que ya le empezamos a asomar a los cuidadores, porque los cuidadores tienen a su vez sus propios problemas, a veces desencadenados por el cuidado de la persona con demencia o sus propios problemas de salud. Casi siempre son mujeres mayores las que son cuidadores. Y por otro lado, pues son un millón trescientos mil familias que tienen el problema, ¿no? En México todavía la demencia no está reconocida como un problema de salud pública, lo que implica, obviamente, que no se está atendiendo como necesita ser atendido. No quiere decir que no esté pasando nada, que no se esté haciendo nada, sí hay cosas, pero no con el peso que necesita ser atendido. Es una enfermedad cara en muchos sentidos. Y sin embargo, en general, no hay muchos lugares a donde acudir. Es un problema el diagnóstico. O sea, no... El diagnóstico clínico tiene que saber hacer, ¿no? Y sin embargo, todavía escuchamos mucho que familias que nos dicen que en el lugar al que fueron, les dicen que no se preocupen, que es un problema de viejos, ¿no? Que la demencia está asociada al ser viejo. Que esto en una encuesta internacional sale que, si no mal recuerdo, el 49% de los profesionales de la salud piensan que la demencia es parte del ser viejo. Que es un problema, ¿no? Es falta de información y de preparación. ¿Se puede empezar desde antes? ¿Mucho tiempo antes? Sí, porque además hay que saber que el Alzheimer, el Alzheimer es la demencia más frecuente, pero no es la única. O sea, demencias, hay quien dice que son alrededor de 70 tipos de demencias distintas, hay quienes dicen que son más de 100. Y también se empieza a hablar de lo que va a suceder del deterioro cognitivo que se va a suceder a raíz del COVID, ¿no? Del SARS-CoV-2, dependiendo del, yo no soy médico, pero lo que sí he escuchado es que en algunos casos habrá afectación neurodegenerativa, ¿no? Entonces, esto, el problema es que, para empezar, no tenemos un buen diagnóstico. Es más, antes que el diagnóstico, si no tenemos el valor personal de reconocer de que algo me está pasando, porque por supuesto que el problema en darse cuenta es la persona que tiene el problema. Es la primera que se da cuenta. Sí, por supuesto. O sea, yo puedo darme cuenta cuando no recuerdo cómo hacer el arroz, cuando tengo 56 años haciendo el arroz. Exacto. O que salgo de mi casa y no me acuerdo cómo era irme a la iglesia o me desubico en el tiempo. Claro que te das cuenta que algo te está pasando, pero entre los miedos que hay. La vergüenza. La vergüenza. La culpa. O sea, mejor no digo nada y ahí voy caminando, ¿no? Se empieza a dar cuenta de la familia cuando ya empieza a tener conductas más extrañas, ¿no? Pero tampoco se hace nada o por ignorancia o porque no saben que puede estar siendo provocada por una enfermedad. También piensan que es porque son viejitos. O hay regiones en donde estas cosas están ligadas a brujería, a castigo divino, ¿no? Entonces, esto no se busca ayuda a tiempo. ¿Qué necesitaríamos empezar a hacer en el país, en México, para poder decir que estamos atendiendo este problema de las demencias? Se supone que entre 2020 y 2030 la Organización Mundial de la Salud propone un programa de envejecimiento activo y saludable. Me queda claro que la demencia no es exclusiva de la vejez, pero se hace un proyecto en el que se van a empezar a tomar una serie de factores preventivos para, entre otras cosas, se pudiera ver la demencia. ¿Qué nos propones ya como comentario final, Rosy, para que México estuviera en pos de una solución? Yo creo que es tan fácil como el lema de los últimos dos años de la Organización Internacional. Hay que hablar de demencia. Hay que hablar del tema. Hay que hablar de los factores de riesgo. Hoy se sabe que se pueden hacer cosas para prevenir el desarrollo de una demencia. Y son cosas, por un lado, que los gobiernos tienen que asumir y, por otro lado, cada persona tiene que asumir su responsabilidad en cuanto a su cuidado personal para evitar en lo posible desarrollar una demencia o, por lo menos, retardar la aparición. Pero si es un tema que no se habla, que no se sociabiliza, pues está bien difícil. Claro. Desde el punto de vista personal, finalmente, cuando yo empiece a darme cuenta que algo no funciona, hay que pedir ayuda. Claro. Hay que pedir ayuda lo más pronto posible. Entre más pronto pidamos ayuda, más cosas hay que hacer. Si bien es cierto que una vez diagnosticada la demencia, sobre todo ciertas demencias, el Alzheimer o la frontera, o sea, una vez desencadenado el proceso neurodegenerativo, no hay cura, no significa que pasas al lado oscuro de la vida y, por otro lado, que no se puede hacer nada. Calidad de vida, siempre podemos trabajar por darle a la persona calidad de vida. Volveremos con Rosa Farrés para conversar con ella sobre el tema de demencias y Alzheimer. Hoy, hasta aquí dejamos nuestra conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy, que ella es la presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer. Yo espero encontrarme con usted muy pronto. Gracias.